¡Suscríbete! Tenis ¿Primera canción que te memorizaste? Ángel de Michael Jackson ¿Cuál idioma hablas aparte de español? Inglés ¿Ciudad favorita? Monterrey ¿Ciudad preferida para cantar? Guadalajara ¿Si te cumplieran cualquier deseo, cuál sería? Un millón de dólares ¿Deporte favorito? Fútbol americano ¿Equipo favorito? Cuervos, Baltimore ¿Deportista favorito? Tripola Malu ¿Canción que empieza tu pachanga? Off the Wall ¿Flan o Pastel Tres Leches? Pastel ¿Película favorita? Guadalajara Guadalajara